Ah, disculpa, ¿podrías darme un poco de agua? Oye, disculpa. ¡Señor Barry Allen! ¡Ven conmigo! ¡Aquí, acompáñame arriba! ¡Oh, por favor! ¡Ese que es lo que tienes! ¡Barry! 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 ¡Miren el vuelo es tan rápido! Sabes que no soy buen cantante. Y no eres buena bebiendo. Entonces vas a acabar con este lugar. Bien, solo... Buena chica. ¿Ya listo? ¿Eres rápido y sabes cantar? ¿Qué no puedes hacer? Evitar que sigas bebiendo, al parecer. Ay, no estoy segura que ese fuera el mío. Debo ir al baño. Bueno. Ah, oye, quisiera cerrar mi cuenta, por favor. ¡Clarry! ¿Sí? No me siento bien. Claro. Bueno, vámonos. ¿Estás bien? Ah, ¿seguimos corriendo? No, es tu casa. Ay, vodka y supervelocidad no es buena combinación. Entra. ¿Y vas a llamarla? ¿A quién? A esa chica, la que te dio su número. No lo había pensado. Claro que sí, pero te conozco. No lo harás. Dejarás que se te resbale por los dedos porque crees que no mereces la felicidad. Pero lo que no entiendes es que también necesitas que te salven. ¿Me ayudas, por favor? No, sí. Bien. Lo hiciste otra vez. ¿Me salvaste de ese vestido malvado? Sí, a dormir. ¿Y viste un poco de mis cositas? Ah, yo no sería un buen héroe si lo hiciera. Sí, pero está bien si viste un poco. Mereces verlo por todas las cosas buenas que haces. Bebe agua, ¿sí? Gracias por hoy. ¿Yo canté? Seguro. Oye, Barry. ¿Te quedarías conmigo hasta que me quede dormida? Claro, sí.